¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nunca lloré, sufrí, nunca me enamoré. Era penas de mí, hechizando cariño, era penas de mí, ya me muero por ti. Era penas de mí, hechizando cariño, era penas de mí, ya me muero por ti. Era penas de mí, ya me muero por ti. Era penas de mí, ¿quién podría saber lo que me iba a pasar? Si yo nunca lloré, sufrí, nunca me enamoré. Era penas de mí, hechizando cariño, era penas de mí, ya me muero por ti. Era penas de mí, hechizando cariño, era penas de mí, ya me muero por ti. Era penas de mí, hechizando cariño, era penas de mí, ya me muero por ti. A por la primera vista, no lo existe, siempre me quería estar. Era penas de mí, hechizando cariño, era penas de mí, hechizando cariño, era penas de mí, ya me muero por ti. Era penas de mí, hechizando cariño, era penas de mí, ya me muero por ti. Era penas de mí, ya me muero por ti. Era penas de mí, ya me muero por ti. Los sonidos Es de gran cultura Para ti ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Brasa y Tomía! ¡Y JK Producciones!